Buenas noches, vamos a hablar de las mentiras. ¿Saben por qué es necesario hablar de las mentiras? Porque el kirchnerismo está reaccionando, en primer lugar, como si a Cristina Kirchner la estuvieran metiendo presa. Y para eso falta mucho, muchísimo, si es que llega eso algún día, si es que hay alguna sentencia definitiva, falta muchísimo. La primera mentira consiste en hacer creer que la justicia responde a sectores políticos o a medios hegemónicos, como ellos le llaman, a los medios independientes o críticos. Fíjense, uno de los méritos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola es que están juzgando a la persona más poderosa de la política en este momento. Esto no ocurrió, no ocurrió en la historia reciente. Hasta el caso del fiscal Julio Estrasera, vuelvo a decir, un fiscal mítico, inolvidable, él juzgó a personas, a juntas militares, que ya estaban fuera del poder. El presidente era Raúl Alfonsín, era Raúl Alfonsín en ese momento. Acá, los estos fiscales están juzgando a quien es la vicepresidenta de la Nación y jefa de facto del gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que, al contrario, Cristina Kirchner se benefició de su condición de persona más poderosa del país. Fíjense que hace poco, un tribunal oral, que tenía que hacer el juicio oral y público sobre la causa Otesur y los sauces, que es una causa por lavado de dinero, en la que solamente están imputados ella y los empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López, y no hay funcionarios en el medio. Ese tribunal oral la sobreselló antes del juicio, sin escuchar a los fiscales, sin escuchar a la defensa, sin ver las pruebas, la sobreselló. Esa causa está en la Cámara de Casación y espero que la Cámara de Casación revea cuanto antes eso y se haga el juicio, que después el tribunal la declara inocente, culpable, pero que se haga el juicio, porque esto no sucedió nunca en la historia de los casos de corrupciones políticas. Nunca sucedió esto. La sobreselló sin juicio previo. ¿Ustedes recuerdan a algún político acusado de corrupción que haya sido sobreseguido sin juicio previo? Imposible. Mienten cuando hablan de persecución política. Esta causa comenzó en 2008 por una denuncia de Lilita Carrió y de otros dirigentes de la coalición cívica. El fiscal, es decir, no empezó con el gobierno de Macri. Esta causa se fue sustanciando desde el 2008 hasta acá. Pasaron 14 años. El fiscal Luciani fue designado por el gobierno de Cristina Kirchner en el cargo que tiene actualmente, cuando la jefa de los fiscales era Alejandra Gil Carbó, una kirchnerista confesa, una de las que creó justicia legítima. A ver, Luciani y Mola son profesionales, sin ascripciones políticas, sin compromisos, que han hecho su carrera en los tribunales. Simplemente vieron las pruebas, comprobaron que había delito para ellos, comprobaron que había una asociación ilícita de cinco personas, de cinco personas, y eso es lo que fundamentaron en el juicio. No hay nada detrás de ellos. Y vuelvo a repetir, son cinco personas porque, escuché por ahí, y no solo a los oficialistas, a algunos inclusive de gente de Juntos por el Cambio, decir que es imposible, o no es posible juzgar a un gobierno por asociación ilícita. Nadie está juzgando a un gobierno por asociación ilícita. Son cuatro funcionarios, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, y el exdirector de Vialidad. Y un empresario que se beneficiaba con todo esto, que es Lázaro Báez. Punto. Nadie más. Cuatro funcionarios. Y un empresario. Nadie más. Esto, nadie está juzgando a un gobierno. Son cuatro funcionarios, nada más. Ahora, esos cuatro funcionarios, perdón, tres de esos funcionarios, De Vido López y el exdirector de Vialidad, son los únicos funcionarios de los gobiernos Kirchner que estuvieron desde el 2003 al 2015. ¿Es casualidad eso? Yo creo que no. Otra mentira es la proscripción para Cristina Kirchner, con la que andan dando vuelta ahí por Juncal y Uruguay, hablando de la proscripción para el 2023. En primer lugar, recién nos estamos enterando que Cristina Kirchner iba a ser candidata a presidenta en el 2023, porque hasta ahora no lo dijo. Pero ¿saben qué? Va a poder ser candidata en el 2023. Solamente le impediría ser candidata una sentencia definitiva. A ver, es posible que antes del fin de año el tribunal este que la está juzgando fije una sentencia. Esa sentencia, sea cual fuere, va a ser apelada a la Cámara de Casación. Y después que resuelva la Cámara de Casación, que puede ratificar la decisión del tribunal oral, va a ser apelada a la Corte Suprema de Justicia. Esto va a llevar mínimo dos, tres años. La última instancia que es la Corte Suprema de Justicia es la que fija la sentencia definitiva. Es decir, que hasta dentro de dos o tres años, mínimo, no va a haber sentencia definitiva. Mientras tanto, va a poder ser candidata cuando quiera. Por eso están mintiendo. No hay proscripción de Cristina Kirchner. El año próximo va a poder ser lo que ella quiera. Candidata. El pueblo, la sociedad, decidirá si la vota o no. A todo esto, vuelvo a repetir, es una novedad que apareció ahora que Cristina Kirchner iba a ser candidata a presidente el año próximo. Todo el mundo estaba hablando de Massa, de Alberto Fernández de la reelección, de Scioli, se llegó a hablar. En estos días, y en el barullo ese que están armando ahí en Juncal y Uruguay, apareció que Cristina Kirchner es candidata. El presidente también mintió, cuando dijo que no se podía juzgar a un gobierno por asesoría ilícita por las razones que lo acabo de explicar. No es un gobierno, son cuatro funcionarios. Mienten cuando dicen que Rodríguez Larreta le está poniendo de hecho presa a Cristina Kirchner porque le manda a la policía a ir a la... porque cumple de alguna manera su función de preservar el orden público. Ahora, acá lo raro, porque en este país de mentiras hay contradicciones, lo raro es que Cristina dice que Rodríguez Larreta la pone presa de hecho y lo que están presos y ella sale, hoy salió, fue al Senado, firmó autógrafo como una rock star mientras los vecinos están presos. Y hay, para profundizar este país de mentiras y contradicciones, el juez Gallardo que tiene que... que debería ordenar restablecer el orden público, lo que ordena es que continúe el desorden público. Un juez que ya ha dictado desopilantes decisiones antes, antes de esto. Ahora, miren, lo que está viviendo esa gente ahí cerca de él, está en el estudio el ministro de gobierno de la capital, Jorge Macri, con él vamos a hablar largamente de este tema, pero lo que están viviendo esos vecinos es un calvario, no pueden salir de su casa. La mayor parte de la gente que vive ahí son gente grande que necesita salir a hacer sus compras, que necesita ir a la farmacia, al médico, a visitar los amigos, a visitar la familia, a hacer vida normal. No pueden, porque además si intentan salir del edificio los insultan. Están en prisión y en prisión con tortura, porque no pueden descansar, porque hay gritos, hay ruido todo el tiempo abajo, porque ensucian el espacio público y no vamos a decir cómo los ensucian porque entonces vamos a meternos en cuestiones escatológicas. Esto es lo que está pasando ahí. Ahora, ¿qué vida es esa? ¿Por qué los vecinos tienen que vivir ese infierno que no merecen vivir? Entonces resulta que en este país de mentiras y contradicciones, Cristina dice que la quieren poner presa y ella está poniendo con sus fanáticos presos a todas decenas de vecinos que viven ahí. Esta es la verdad. En cuanto a Rodríguez Larreta, hay que dejarlo, a Rodríguez Larreta, al jefe del gobierno de la ciudad, hay que dejarlo que conduzca al conflicto. Yo no entiendo a los dirigentes de Juntos por el Cambio que salen a cuestionar a Rodríguez Larreta. Es un momento muy difícil desde el punto de vista institucional. Es un momento de mucha fragilidad social. No nos olvidemos que el límite que el límite entre la represión y un muerto es muy finito. Es muy finito. Yo creo que los argentinos tenemos que acostumbrarnos a respetar a la justicia. A ver, la justicia es un conjunto de leyes con fiscales que buscan pruebas y con jueces que interpretan las leyes. Eso es la justicia. Eso es la justicia. Un conjunto de leyes fiscales que buscan pruebas, investigan, y jueces que interpretan las leyes. La justicia no se hace, no se hace justicia con algaradas como las que están pasando ahí en en Juncal y Uruguay. No se hacen con documentos del Partido Justicialista. No se hacen con declaraciones de intendentes. ¿Qué tienen que hacer ellos frente a la decisión de jueces? A ver, repito, esto recién comienza. En los próximos dos meses las defensas de todas las defensas van a poder hablar y ante el tribunal como hablaron los fiscales. Va a haber antes del dictamen del tribunal un tiempo para que los imputados incluida Cristina Kirchner puedan hablarle al tribunal antes de su sentencia. Cristina va a tener, va a poder defenderse es su derecho y nadie se lo va a negar. El problema es que Cristina Kirchner no cree en esa justicia. Ella cree que estos jueces o estos fiscales y estos fiscales reciben órdenes de sectores políticos o de medios periodísticos y le da bronca porque la que le da órdenes son otros supuestamente y no ella. lo que quiere ella es una justicia que le responda a ella. Ella sabe que todo lo que está diciendo es una mentira porque sabe lo que hizo su gobierno y sabe lo que hicieron sus funcionarios pero es la primera en creérselo. La primera en creer esa mentira es ella misma. En el estudio está también Laura Alonso que fue además de diputada nacional fue jefa de la oficina anticorrupción que esa oficina cuando Laura Alonso era jefa era querellante en esta causa de vialidad. Por supuesto esa oficina hace poco ya en manos del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner desistió de ser querellante obvio no van a ser querellante de la jefa. Laura Alonso nos va a poder contar mucho más de esta causa y de las otras causas conexas como Otesur y los sauces. pero queda una última reflexión que hacer directamente a la señora de Kirchner. Por favor respete a los vecinos libérelos que vivan la vida normal y respete la justicia porque si no hace eso vamos a tener que concluir que usted es tóxica para la vida institucional de este país. Después de una breve pausa Jorge Macri. ¡Gracias por ver ! ¡Gracias por ver ! ¡Gracias por ver !